Colombia avanza de la mano de los grandes debates y de las decisiones que se toman en el Senado de la República. Aquí se vive la democracia. De tiempo atrás he venido presentando en diferentes ocasiones proyectos de ley para convocar a una asamblea constituyente para reformar a la justicia. La propuesta nuestra es que esté conformada por 50 juristas, o sea personas que prácticamente tengan calidad de magistrados de altas cortes con excepción de algunos representantes de la rama judicial. Si queremos que una tercera parte venga de la rama, para ellos lo único que se les exige es que pertenezcan a la rama, una tercera parte del litigio y una tercera parte de la academia. Para tener 50 constituyentes especializados en reformar a la justicia, ajenos al tema político. Así que esa es la propuesta. Yo creo, como decían antes, que tarde que temprano su radio será un Philips, tarde que temprano la constituyente será la manera de reformar a la justicia. Conocer la gestión legislativa fortalece la democracia y aumenta la transparencia. Síganos en Twitter, arroba senadogotco.